Bueno, este partido es un partido que no es, no me va a dictar muchas cosas, pienso yo, no es normal, es inconcebible que te traigan acá para hacer un partido y para hacer un resultado, un equipo poderoso en todos los sentidos. Entonces la verdad no veo la hora, no he empezado el partido y no veo la hora, la hora que se acabe, porque no es como para disfrutarlo, es para sufrirlo. Después de la derrota de El Salvador lo mismo, cuando uno no gana y pierde y pierde y pierde, se vuelve el ambiente muy pesado, pero yo no lo puedo dejar caer acá, no tengo que mostrar las cosas que la gente no ve cuando se pierde, cuando se pierde también hay muchas cosas del juego que son importantes. El equipo, es que ponerme a hablar del equipo con derrotas, pero yo he hablado con los muchachos y les estoy diciendo no es como lo pintan, no es como lo hacen ver, hay toda clase de información con buena, mala, con mala intención, con falta de conocimiento. Entonces yo tengo que hacer muy fuerte a este equipo y mostrarle con videos lo que es la realidad de esos partidos. Bueno, es que el futuro, el futuro mío la verdad, yo no vine aquí para hacer un milagro la verdad, lo tengo claro con los directivos, estamos tratando de sacar un resultado, no se ha podido sacar un resultado. Dentro de nuestro programa, dentro de nuestro trabajo vemos cosas que, para la gente que, que gente puede creer eso. Bueno, la gente del fútbol que analiza y todo eso, hay cosas buenas que va adquiriendo el equipo, que el análisis no puede ser por las derrotas, solamente en un momento donde estamos en una racha pésima. Y el futuro es seguir trabajando, estos tres partidos que nos faltan después, seguir constante trabajando y algún día va a llegar el triunfo y ahí esperemos que sea para siempre. De todas maneras, es una situación muy complicada que la gente, uno a la gente buena la entiende por el sufrimiento y ya la impaciencia, hasta uno entra impaciente ya, los muchachos se les nota en la cancha, pero hay que ayudarles mucho, mucho porque no todo es malo. Sí, sí, se ha hecho trabajo de eso, pero no es fácil salir, no es fácil salir de esta situación, los muchachos son buenas personas profesionales, trabajadores, hay buenos jugadores, hay dificultades en algunos trabajos, pero es con el tiempo, esto es el tiempo y por ahí ganar un partido te va refrescando un poquito, aquí hablamos todos, los pongo a hablar, hablamos todos y piensan lo mismo. Y les he mostrado videos y les he dicho, mire, dígame si estamos ganando mal, dígame si no tenemos buenas cosas. Entonces, no hay que estar muy pendiente de las cosas que hablan malas de nosotros, estar pendiente, sí, de todo, pero fijémonos en nuestro equipo que tiene cosas muy importantes también, pero como se pierde, eso sí habla en familia. No, ni yo, le digo la verdad y sinceramente le digo a los hondureños, no me dicta mucho un partido de estos, uno a jugar a menos 23 grados como dicen que va a ser, yo no veo la hora que se acabe ese partido, la verdad, el fútbol tampoco es para venir uno a sufrir, a más de lo que estamos sufriendo con derrotas, venir a sufrir así, no, no veo la hora que se acabe ese partido. Pues yo la verdad en esta cancha no sé cómo es, porque el primer mes que me toca, yo sí he jugado en Italia, partidos con selecciones, en Francia, en Nueva York, pero esta situación sí, no, no, entonces no te saber si hay nada, qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con ellos.